Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los expertos aseguran que el presidente quiere aliviar al enfermo de cáncer con una aspirina. Se refieren a que aunque Donald Trump ya firmó para reabrir el gobierno solamente por tres semanas, en el caso de los trabajadores federales y de los viajeros, el daño ya está hecho. Las terminales del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles se encuentran prácticamente vacías. Esto se debe en gran parte al temor que sienten los viajeros, debido a los retrasos por falta de empleados de seguridad que generó el cierre de gobierno más largo en la historia de los Estados Unidos, por orden del presidente Donald Trump. Es un capricho de él y además no es justificable que para poner la barda él quiera estar privando a los empleados de su empleo y pues... De su salario. Y estarnos dando complicaciones cuando tenemos que viajar. Según la pareja Fuentes, que hoy viajaron a Guadalajara, las decisiones del mandatario dejan consecuencias. Claro que afecta a todos, no nomás a los viajeros, a la gente que trabaja aquí, a todos. Pero él no lo siente, él no tiene necesidad como el resto del pueblo. Dos empleadas federales que quisieron mantener el anonimato nos dijeron en inglés que se sienten usadas. No nos tiene respeto, dijo la empleada, nos trata como fichas de ajedrez en otro juego más de su administración. Y mientras el presidente anunció que reactivará el gobierno, también amenazó con cerrarlo de nuevo. Está bueno que lo abra, pero por tres semanas no está bien, porque la gente necesita su salario, porque los billes y todo no esperan. Y toda esta gente que está acá lo necesita, porque todo el mundo lo necesitamos, no veo por qué, pero ni modo. El presidente dijo que habrá pago retroactivo para todos los empleados federales, y aunque no dijo cuándo, dijo que sería muy rápido. Sin embargo, un estudio realizado por unos economistas en Washington, dice que muchos empleados federales viven al día, y como ellos lo pusieron, la ausencia de un pago de quincena podría ser la diferencia entre la paz y la catástrofe. Desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, yo soy Víctor Cordero, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Ahora regreso con ustedes al estudio. Muy buenas noches y buen fin de semana.